Muy buenos días, martes 3 de octubre, le presentamos la información para empezar el día. En el marco del mes de octubre denominado Merrosa, se busca crear conciencia y sensibilizar a la población sobre el cáncer de mama, principal causa de muerte en la población femenina, asimismo con actividades dar a conocer las causas de esta enfermedad, que en ocasiones no presenta síntomas. Con una manifestación pacífica, docentes de la Escuela Secundaria Federal número 5 de la colonia Las Alamedas de Torreón, llevaron a cabo una protesta a las afueras de la institución, donde según los afectados mencionan y denuncian algunas irregularidades que se están realizando por parte de la directora del plantel, por lo que exigen una solución a este problema. Con el fin de ofrecer un mejor servicio médico, fue inaugurada la sala de hemodinamia en el Hospital General de Torreón. Dicho acto fue encabezado por el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, y el alcalde Román Alberto Cepeda, quienes destacaron que con este nuevo equipo se pretende disminuir la tasa de mortalidad con enfermedades relacionadas al corazón y que los pacientes tengan un buen diagnóstico. Brenda Calderón Carrete, directora del DIF de Gómez Palacio, indicó que durante el mes de octubre se realizarán diversas actividades en beneficio hacia las mujeres que padecen o padecieron cáncer de mamá, así también invita a la población a participar en el moño más grande del mundo. Cielo nublado ha despejado viento moderado y posibilidad de precipitaciones con valores mismos de los 18 y máximos de los 34 grados, pronostica la Comisión Nacional del Agua para hoy y los próximos días en la comarca lagunera. Acompáñenos con toda la información en punto de las 8 de la noche por Meganoticias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.